10 desfiles de mascotas ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo le inculcan el amor hacia las mascotas a los niños? Lo más importante, algo muy bello. Estamos organizando ahorita para el desfile de lo que es la bendición de las mascotas. Y aquí vemos el grupo de Folclore Azteca. ¿Sí, Azteca? ¿Tiene con la prensa ahí? No, soy youtuber. ¿Tiene que pasar de aquel lado? Pues vamos a hacer orden porque ahorita ya no estamos organizando. Tengo que dejar el espacio para que ellos hagan su recorrido normal. Muy, muy, muy... Eso es lo que el youtuber tiene que hacer. Correa un riesgo a violar algunas reglas. Pero era necesario llegar antes que diera inicio el desfile para la bendición de las mascotas. Saludito en la estancia de Chato Gafari Mblog desde Plaza Volvera.